Hola a todos, quedarás impresionado con los momentos de acción humana rápidos y precisos en el video de hoy, comencemos. Hicieron 5 cajas en solo 10 segundos. ¿Alguien le pone un motor en la mano? Es la manera inteligente en que se forman los fideos tradicionales. Se usarán inmediatamente después de hacer y el sabor es diferente. ¿Quieres probarlo? No necesita una regla, todavía puede dibujar rápidamente líneas rectas de ladrillos. ¿Sabes cómo manejar este árbol cuando crece demasiado rápido y desordenado? ¡Mira cómo le ha dado forma! ¡Perfecto! Limpiar autos viejos es una práctica de paciencia, meticulosidad y una vez realizada nos sentiremos satisfechos. La trabajadora corta al aloe vera tan fácilmente como lo hace con la jalea. Cada parte de este trabajo se completa con solo dos movimientos de su mano. ¡Hasta la altura! ¡Ac´a la mierda! ¡Cajú, tranquilo! ¡Cajú, tranquilo! ¡Cajú, tranquilo! ¡Cajú, tranquilo! ¡Ah, hmm! ¡Cajú! ¡Vamos a la encura! Solo él podría transportar todo esto en poco tiempo Y un día más de gimnasio gratis para él Las hermosas bolas de esponja del baño Fueron creadas por sus hábiles manos Cuando juegas rompecabezas Afuera sin una consola de videojuegos No es una máquina Todo esto lo hace precisamente con sus manos El hombre corta con cuidado la pezuña sin herir al burro Con solo un movimiento Tenían un hermoso camino con pasto recto El cuidado y la constancia Los dibujos están impresos en cientos de objetos como si los estuvieran replicando Al igual que las máquinas Trabajan de manera constante y eficiente Se necesita mucho ingenio y meticulosidad para hacer una silla especial como esta Cuando eres la persona más limpia Y haces todo a la perfección Es genial tener un marido como él Es bastante difícil cortar el césped en este camino Por diseño por diseño Pero lo hizo Tomó todos los lápices casi tan pronto como aparecieron sin perder ni uno solo La mujer usa el césped en este camino Y haces un cuchillo especial para cortar los fideos Esa es su mano En poco tiempo O la pared se ha vuelto de un color diferente. Trabaja tan fácil como juega al voleibol. Su mano es un cortador combinando con la brújula. ¿Sabe cómo sostener un plato para poder girar la mano 360 grados para cortar el exceso? Así es como embaldozan nuestras casas. Mira los resultados que son dignos de su perseverancia y meticulosidad. La razón por la que los zapatos hechos a mano suelen ser más caros que otros. Crear objetos a partir de vidrio caliente es un trabajo muy difícil y él le da forma hábilmente mientras aún está caliente y flexible. Se ven como granos de madera reales. Este montacárgas luce como si fuera de una película de Cars e incluso solo necesita ir sobre dos ruedas. La combinación es tan buena y efectiva a la hora de trabajar. A ver cómo limpian esta anfombra sucia. Es bonito como si le esté poniendo crema en el pastel. ¡Anza! Cuando amas la belleza, todo lo que haces se convierte en una obra de arte. Mira hasta el final. Se necesitan muchos rellenos para obtener el tanque de almacenamiento de agua que solemos ver. Incluso los extras más pequeños no pueden pasarse por alto. La mayoría de los trabajadores toma exactamente la cantidad que necesita. Una pintura de bufandas de lana sin distancia. La gente siempre tiene una gran creatividad a la hora de trabajar ¿no? Gracias por ver. Adiós y nos vemos en los próximos videos interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!